Otra, otra, dale, dale, adelante. Bueno, vamos con otra y cerramos por ahí. 97.20 para donar 20 pesos, 0.900... 0.900 97.41 para donar 500 pesos, y si podés donar un poco más, llama al 0.900 97.42 para donar 1000 pesos. Bueno, muy bien, y recordemos también que por Red Pago se puede depositar cualquier monto en efectivo, en pesos o en dólares en todos los locales de Red Pago del país, hasta el próximo 10 de agosto. Bien, señor director, yo voy a hacer algo que no estaba previsto, pero que usted me va a perdonar, señor director, porque estoy autorizada. Yo voy a elegir un niño del público para que venga a darle un abrazo en nombre de todos los niños. Uno, uno solo. Cinco, cinco, dice el capitán. Cinco, dice el capitán. Bueno, yo lo voy a hacer. Todos ordenados, con la cámara de Darwin voy a ir a buscar. La madrina me da autorización, ¿verdad? Vos quedate con la remera y yo voy a buscar cinco niños. Cinco, ¿eh? Cinco niños de la fundación. Viene uno más conmigo, pero está así. Bien. Ahí está. Bien. Bien, ¿se quieren sentar? Se sientan. Ahí está. Ah, los dibujos. ¿Los dibujos fueron hechos por vos? Los dibujos que están a... ¿Cómo es tu nombre? Bueno, muy bien. Tiago. Bien. Bien, estamos por acá, Tiago. Bueno, llenamos el living. Estuve... ¿No? ¿Bien? Bueno, ese... Obviamente que estaría buenísimo que se subieran todos. Después lo vamos a poder tener alguno de ellos acá. Bien. Bueno, a ver, ¿qué hago? Tiago. Ah. Ah, para firmar. Sí, mirá, hay una técnica. Hay una técnica para firmar. Que yo... Ahí está. Ahí. Bien. Tiago, acá tenés. Un aplauso para Tiago. Que nos vas a contar. ¿Vos hiciste los dibujos? Sí, a ver. Vamos. El que está atrás de Nati. A ver, contanos. Contanos de qué se trata. ¿De qué se trata el dibujo? A mí siempre me ha gustado así los paisajes. Dibujo así, como el de allá. A mí me encantan hacer así los dibujos de paisaje y la naturaleza. Por eso lo hice este y ahí está. ¿Llevo mucho tiempo? No. Un ratito. Sí, la verdad, un ratito. Bien. Bueno, ¿cómo estás pasando? ¿Cómo están pasando este...? ...y nueve mil cuatrocientos veintisiete pesos. ¿Va a cantar con la saga, puede ser? ¿Dónde está? Nati, Nati está por ahí producción. Pensaron que me la iba a robar la camiseta, ¿verdad? Pero acá está. Se sigue rematando la camiseta de Diego. ¿Vas a cantar? ¿También? Bueno, se va Diego con ustedes. Pasa para el coro. ¿Para la próxima? ¿Para la próxima? Gracias a todos. Esta canción que la saga compuso hace dos años para la fundación, tiene un estrellito bastante fácil y que queremos que canten con nosotros, que dice... Yo te quiero para siempre, yo te quiero, porque quiero cada cosa que hay en ti. Yo te quiero para siempre, porque quiero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero darte todo lo que tengo El más loco de mis sueños Festejar que estoy contigo Quiero que haya luz en tu ventana Quiero el sol de la mañana Protegiéndonos del frío Vamos a bailar que hacemos ruido Y a cantar A ver, yo te quiero Yo te quiero para siempre Yo te quiero Porque quiero cada cosa que hay en ti Yo te quiero para siempre Porque quiero cada cosa sobre ti Bruna Laureiro Hoy voy a cantar una canción Un, dos, tres Probando otra vez Pará el estrugo Hoy te cantará mi corazón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Hoy yo te daré lo que me pidas Seis y dos son ocho y ocho y ocho y dieciséis Te cantaré ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Yo te quiero para siempre Yo te quiero para siempre Yo te quiero para siempre porque quiero cada cosa sobre ti El señor Nicolás Constantino Yo te quiero para siempre porque quiero cada cosa sobre ti Yo te quiero para siempre porque quiero cada cosa sobre la La, 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 la La cosa... ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta el próximo año, en el domingo amigo! ¡Gracias! ¡Bravo! Cada cosa sobre ti Gracias, gracias a todos por colaborar Gracias